Probablemente seas uno de esos niños que ha crecido viendo Los Simpsons. Por eso sabes tan bien como yo que la serie no sería lo mismo sin los sangrientos capítulos de Rasca y Pica. O Tommy Dally, o Itch and Scratchy. Hoy vamos a recopilar los mejores episodios de estos entrañables animalillos. Empecemos por el más mítico. Es en el que mamá se llevó las pilas y Lisa y Bart acaban dentro de la tele huyendo de Rasca y Pica. Primero les atacan con un cañón lleno de armas. Los niños se meten en un coche de policía, pero cuando el copiloto se gira ven que es Pica. Lleva una motosierra e intenta cortarles. Bart pulsa un botón y salen disparados del coche. Oh oh, en el suelo les espera un campo lleno de cebos electrificados. Por suerte Homer cambia de canal y Lisa y Bart aparecen en un programa de cocina. Después vuelven a la casa de dibujos y Bart es atacado por pirañas que le comen el cuerpo. Finalmente consiguen salir de la tele, pero Rasca y Pica también. Lo gracioso es que Pica es pequeño y le meten en una jaula. Y Rasca se enamora de bola de nieve 2. Rasca y Pica también hacen una versión sangrienta de Ratatouille, llamada Catatouille. En ella Rasca es un chef y Pica guía sus movimientos tirándole de las orejas. Primero hace que Pica se clave un cuchillo en la tripa, se saque el intestino y lo envase al vacío. Después hace que se saque los ojos y los bata. Finalmente sirve el plato de los intestinos con ojos a los comensales, que son todos gatos. Al rato Pica les dice que están comiendo gato. Todos los gatos comienzan a vomitar y se mueren ahogados en su propio vómito. En otro capítulo Pica necesita mantequilla. Cuando ve a Rasca lo agarra y lo mete en la boca de una vaca. Esta lo traga y el gato se va desintegrando en los diferentes estómagos. Después Pica ordeña a la vaca y sale leche con trozos de Rasca. Mete la mantequilla en una caja y la unta en su tostada. En otro capítulo Rasca y Pica están de acampada en el campo cuando de repente empieza a llover. Pica saca unos clavos y clava al suelo las cuatro patas, la lengua y el rabo de Rasca. Después le pone un palo en la tripa para que la tienda de campaña se levante. Una vez a resguardo Pica duerme tranquilamente mientras Rasca se electrocuta con unos rayos que caen. En otro de los mejores capítulos Rasca va al médico y es atendido por Pica. Este le ata un ladrillo a la lengua, estira y lanza por la ventana todos los órganos de Rasca. Quien salta detrás para recogerlos, cae sobre un cactus y se le clavan todos los pinchos. Solo hay un capítulo en el que Rasca se venga de Pica. El gato rodea al ratón de explosivos y lo apunta con dos misiles atómicos. Pero no sabemos el final porque a Bart y a Lisa se les apagó la televisión. Vaya. ¿Sabías que Rasca y Pica son una crítica a la violencia a la que están expuestos los niños con los dibujos animados? Si eres un fanático de los Simpsons suscríbete y dale a like si llamas a Rasca y Pica Tommy y Dali. ¿Cuál es tu capítulo preferido de Rasca y Pica? Hasta el próximo vídeo.